Fue la conquista de Anáhuac, fue la conquista de clases políticas en el poder. ¿Quién era el costeño? Un tipo designado por su tío para ser jefe del Estado mexicano. Designado por su tío para ser jefe del Estado mexicano. No un tipo elegido por un carpúrnico y un chocano. Así de bien. ¿Y quién era? Motezón, adoro designado por el abuelo, tío, fulanito de tal, que era también, curiosamente, de la familia. Y si nos vamos a trascar, es exactamente lo mismo. Es decir, no hay que idealizar el panorama. Los españoles llegaron a atacar a una clase política y militar en el poder. Afortunadamente, Anáhuac no se trataba únicamente de una clase política en el poder. Aquí había otras clases muy interesantes. Estaba la clase campesina y la clase proletaria, que siguió tal cual, porque hasta hoy seguimos comiendo exactamente las mismas tortillas. ¿Ven? Esa siguió tal cual, los mismos alimentos. El alimento te dice cuál es la resistencia real de una clase. Y había una tercera clase muy interesante, que no participaba directamente en el poder. Y que no fue ni visualizada, ni atacada, ni mucho menos destruida por los españoles. La escuela. ¿Qué escuela? La escuela que salió. Bueno, esa clase, digamos que es el baluarte a los pies del angular de la tortecae. De ahí salió. Los nahuales. Así, el chamanismo mesoamericano. Los nahuales. De hecho, de cuando en cuando aparecía un nahualillo por ahí, un cedulo nahual, y lo colgaban, o hacían un espectáculo, y ya con eso se cubría la necesidad de sacrificar nahuales. ¿Ven? Pero los nahuales como tal siguieron. Es más, los nahuales se sintieron muy contentos cuando llegaron a los españoles. ¿Ven? Porque les dio... La invasión les dio oportunidad de qué? De necesitarse. Ya llevaban miles de años diciendo, oye, ya no sabemos qué echarte mano, aquí en el territorio. Entonces, lo que salió en el siglo XXI, necesitaba un problema. Y ahora los españoles ahí mismo empezaron a crecer. Como a mi chico. ¿Cómo a mi chico? ¿Cómo a mi chico, no? Sí. ¿Qué fue tirano? ¿Qué fue tirano? Entonces, me hacía muy interesante que cuando se cree la historia de México, se habla de las clases políticas, y secundariamente de las clases campesinos, pero nunca de los nahuales. Y da la casualidad que sin ellos no habría ocurrido con tecayos, para empezar. Sin ellos no habría ocurrido con tecayos. ¿Solo abrindo su atención, no? Bueno, algunas personas sí se han metido con eso. Grito, bobur, bobur, pero... Es algo histórico. Oficial. El historiador ni siquiera entiende de qué se trata. Tú dices, nahuales piensa lo mismo que piensa cualquier hijo vecino. ¿Te das cuenta? Tú dices, bueno, este señor ya hace 60 años estudiando y todavía piensa que el nahual es un animal que se transforma. No sé, no ha leído un texto, ¿o qué le pasa? Este, bueno. No hablo de nadie en particular. El caso es que... Se transforma el animal. El caso es que a mí me llama la atención que el aspecto fundamental de la ideología, sobre todo de la práctica, y de lo que hace el tecayo tan diferente a las demás culturas de la Tierra, casi no se cuenta en la historia. Muy bien. Es una reflexión que les dejo porque, de hecho, el nahual representa los abstractos, los abstractos máximos. Nahualismo es la búsqueda deliberada de abstractos. El propósito de un nahual, ¿cuál es? Conectarse con las energías. Percibir. Se conmita. Percibir. Conectarse con las energías significa percibir. Y más que nada con las energías, ¿cuál es? Percibir. Si percibes, ya lo estás haciendo, ya lo hiciste todo. Percibir al grado que sea posible. Más y más y más. Hasta el punto de que la percepción se emancipe o se nivele de qué. De verdad, de santa duda. De los límites de la forma humana. Percepción sin forma humana. Lo cual no significa percepción sin cuerpo, puesto que la forma humana no es el cuerpo. La forma humana está aquí. Percepción sin forma humana. Esa es la búsqueda de Nahual y esa es la búsqueda abstracta por excelencia. Percibir. ¿Por qué? ¿Por qué abstracta por excelencia? Fíjense que podemos discutir respecto a creencias. Que si sí, que si no, que si por aquí, que si por allá. Discutir respecto incluso a prácticas. A costumbres. A preferencias. Pero lo que nadie puede discutir, porque discutirlo significa confirmarlo, es que percibe. Más allá de los sentidos. Percibir más allá de los sentidos. Es decir, aquello en lo que todos estamos de acuerdo. Con palabras o sin palabras. Nos demos cuenta, ¿no? Es en que percibimos, porque no percibir significa no, no poder estar de acuerdo y se acabó. Estar de acuerdo en algo es percibir. Percibir es estar de acuerdo. La palabra percepción no admite apellido. Luego, ¿qué palabra, que además implica un proceso? Porque no es solo la palabra. ¿Qué término más perfecto para avanzar sobre una creencia, un conjunto de prácticas, una religión? Sí, dime conmigo. Bueno, de la percepción necesariamente tiene que haber interpretación, ¿no? Y eso ya de cual interpretas. Pero lo que estamos completamente de acuerdo, por ejemplo, si yo te dijera que no, que no necesariamente dejo la buena interpretación. Eso no obstante, no excluye el hecho de que tú estás percibiendo y yo percibo y ambos lo sabemos. Es decir, la percepción es un reconocimiento táctico de la existencia del otro y de la existencia de uno mismo. Y de la existencia en nuestra común percepción. La percepción, de hecho, no es mía ni es tuya. La percepción siempre es un resultado de la interacción. La percepción, digamos, que está en el aire y no se engancha. Es como decir, los bombillos se enganchan de la electricidad y por eso brillan. La electricidad no está en ellos, sino a través de ellos. Y es la misma para todos los bombillos. Y eso es la percepción para todos. Pues esta es la palabra que dio fundamento a la ideología anahuaca. ¿Alguna cuestión? ¿Tú lo refieres? Hometeo. Hometeo. Que le preguntan que... Troque-Nahuaca. Troque-Nahuaca. Troque-Nahuaca es el nombre de uno de los aspectos de la percepción. Troque-Nahuaca, como ya explicamos el otro día, ¿qué significa literalmente? Ser que hay un... ¿Algo más? El señor... El dueño, el que posee. Se lo voy a separar por guiones, los componentes. Troque-Nahuaca. Esa es, significa dueño de esto. Dueño de cerca y del mundo. O dueño de la íntima vecindad. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso que está tan cerca de nosotros, que somos nosotros mismos? Pero al mismo tiempo, es aquello que está al lado nuestro. El aliento. Es la percepción. Troque-Nahuaca es la hipócrita. El aliento, la mente, la memoria, las capacidades de la solución, el cuerpo físico y todo lo demás. Depende de la percepción. Depende del percibimiento. ¿Qué cosa hay de ti, de lo que puedes darte cuenta sin percibirlo? No, no. A ver, algún ejemplo. Es la pulsación. ¿Qué pulsación? ¿Cuál? La pulsación sanguínea. ¿Esa que se percibe aquí? Sí. Ah, ok. Ok. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es decir, somos ante todo, y por encima de todo, una burbuja perceptual. Lo demás, como forma de primate, o la mente que yo tenga, o el sexo, o la nacionalidad, o lo que sea. O sea, lo demás son baños, son capas, son superposiciones de esa burbuja perceptual. Pero lo que todo esto me acuerdo es que el principio. A mí me parece formidable que los Nahuales hayan escogido el acto puro de percibir como objeto de estudio. Cuando otras teologías, religiones, tradiciones de la tierra escogieron, por ejemplo, vamos a estudiar ahora quién es más bueno, si Jehová o Satanás. O cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza a un alfiler, como decían por ahí, ¿ves? O cosas así. Y a un alfiler, no, déjame ver, ¿qué es esta percepción? Un alfiler se podría hacer una danza ahí en la cabeza. Esto es literal, esto es un, ¿saben, no? La cuestión de los bizantinos. Sí. Años, filósofos, libros, discutiendo sobre si tantos o más cuantos ángeles. El sexo. ¿Han hablado hebreo o hablaba latín? El sexo de los ángeles. Sí, los musulmanes discutiendo. O si Alá sabe lo que yo voy a hacer antes de que yo lo haga, entonces, ¿soy libre o no soy libre? O si Alá o sí. Hombre, percibo, no es suficientemente mágico. A eso se refería el Buda. Ese es mi milagro, percibo. Me doy cuenta de las cosas. Bueno, pero ¿cómo percibo? Y todavía más interesante, ¿qué puedo hacer para seguir percibiendo y para percibir mejor? Eso da origen a toda una filosofía, ¿sí? Hay una percepción muy particular, que es el olfato. El olfato internamente está conectado directamente con la memoria. Entonces, es una percepción que genera una serie de reacciones de memoria. Sí, sí. Y a veces memoria muy antigua. Es que hay, digamos que la percepción, de una manera esquemática, percibir, se divide en tres funciones. Ustedes saben, la primera es... Él acaba de poner un ejemplo, tú pusiste otro. Dígame la palabra abstracta o genérica. Sentido. Sentido, o sentido, si quieres. La segunda es... Distinguido o evaluado. Integración. Eso es importante. Lo comprendes tú muy bien, Blanca, ¿verdad? La integración. Para un hombre que se atreve a la tercera, interpretación. Así que primero tienes un material que te llega por los sentidos. Lo segundo que haces, unes todo ese material en un mundo consensuado. En un mundo consensuado por cada uno de tus células. Consensuado por ti mismo, después consensuado por los demás. En un mundo. La palabra mundo significa integridad, integración. No vemos por separado de cómo oímos, de cómo olemos, de cómo sentimos el... No. El hecho de que integramos todas esas sensaciones, se prueba en el hecho de que nos sentimos uno. Cuando hablamos de uno mismo, decimos uno. Ese número uno, significa integración. Sin embargo, el hecho es que de mí, yo vuelo, veo, toco, oigo, etc. Son diferentes funciones, bastante diferentes, con órganos diferentes. Pero yo no estoy hablando de cinco en uno, no es mucho menos. Estoy hablando de uno. Esa es mi intuición. Este producto es intuitivo. Este producto es físico. Y este producto es mental. La interpretación. Una vez que construyo un mundo, al integrar el resultado de la sensación, lo interpreto. ¿Cómo qué lo interpreto? Bueno, hay tantas interpretaciones. La primera de todas las interpretaciones es ideológica. Y está precondicionada. Es decir, las tenemos de herencia. Interpretamos lo siguiente. Si es agradable algo, al gusto es bueno para comer. Y le voy para arriba. Y si es agradable, mejor me lo pongo. ¿Ves? Si es más grande que yo, mejor me como. Interpretamos cosas así. Pero si es más chiquito, lo olfateo por si acaso se puede comer. Esas son las primeras interpretaciones que hago. Y son cosas impulcadas por los genes, porque de otro modo no podríamos sobrevivir. Estamos interpretando el mundo en términos de valores. Se come, no se come. Si no se come, ni me interesa. ¿Ves? Puede comer o no puede. Si no puede, tampoco me interesa. Son las primeras interpretaciones. Sobre eso, hay otra capa de interpretaciones culturales, que son buenos y malos. Ellos son términos bonitos que le damos a las mismas experiencias naturales, obviamente. Los buenos para el cielo, los malos para el framundo, y esas cosas. Y sobre eso hay otra capa de interpretación, que ya es muy particular, a veces es en el seno de la familia o de un grupo ampliado, que es de tipo religioso. Es decir, todos, por ejemplo, en estas sociedades estamos de acuerdo en que robar y matar es malo, pero ser altruista es bueno. Sin embargo, no hay dos religiosos de secta diferente que estén de acuerdo en cómo se puede ser altruista o cómo aquello puede ser malo. ¿Ves? Porque resulta que todo lo demás se van a destruir, sean buenos o sean malos, puesto que hay algo fundamental. Lo mejor, de todo lo mejor, es creer lo que yo creo. Y si no crees lo que yo creo, te vas a destruir. ¿Ven? Entonces, son superinterpretaciones que hacemos una detrás de la otra, que nos dejan viviendo en un mundo estrictamente mental. Recuerden que esto es intuitivo. Y esto es intuitivo. Y el resultado es que hacemos la vida, es un pedacito, es un rollito mental, chiquitito, cuando podemos hacer una vida integrada. Si ampliamos el cono de nuestras experiencias y empezamos a acumular, una vez que tienes experiencia, obviamente, esas experiencias se acumulan en un sustrato químico, para empezar, en el cerebro, en forma de memoria, se acumulan sustratos electrónicos y demás, siempre se acumulan. Y empiezan a constituir, ¿qué cosa? Hay un hilo de experiencias. Una experiencia sobre otra. Las experiencias no están desarticuladas. Excepto que uno, este es un ataque esquizoide, porque en ese caso las experiencias, como debe saber alguien por ahí, no se articulan. Entonces tú dices, bueno, ¿esto me pasó o no me pasó? ¿Me está pasando o no? ¿Cómo es la cosa? Lo cual es, de por sí, una experiencia formidable. Es de las mejores que podemos tener. Entonces, una vez que acumulamos un conjunto de experiencias, tenemos que seguir en un segundo proceso. Esta base de experiencias nos da una intiberada. nos da algo con que empezar a trabajar en el mundo. Pero, nosotros somos muy selectivos. Nosotros no queremos recordar todo lo que nos ha pasado. Escogemos. Escogemos tanto lo que vamos a recordar, como lo que no vamos a recordar. Lo que vamos a recordar tiene una estructura muy específica. Y lo que no vamos a recordar tiene estructura. Por eso es importante recapitular no solo lo que te pasó, sino lo que no recuerdas que te pasó. Cuando empiezas a invadar varias veces a memorias suprimidas, oye, descubres que estas memorias tienen un sentido vital. ¿A poco están conectadas? ¿Algo que no te haya pasado en tu memoria? Teóricamente sí. Puedes recordarlo todo. Porque recordar es ser. Teóricamente, ser es recordar. Recordar es solo una lectura que hacemos en el tiempo, de atrás para adelante, de la existencia total. Pero obviamente no existimos únicamente en el tiempo atrás para adelante. Eso es solo una limitación perceptual que tenemos. Porque vemos las cosas tal como ocurren, de atrás para adelante, y no para un lado, de adelante para atrás, o haciendo bucles. Porque tenemos una determinada estructura psíquica que nos hace...